qué onda gente bienvenido a un nuevo vídeo y hoy vamos a hacer una conversión de broly de dragon ball z contra broly de dragon ball super ahí ya vemos los atributos vemos como uno está más equilibrado tirando a los tres ataques y el otro como que no va tanto más allá tipo o sea no no es tan poderoso en el sentido de ataques como podemos ver pero no es débil no es débil o sea como que aumenta en otras cosas es curioso no pero bueno ahora en la partida lo vamos a ver y vamos a hacer lo que vendría a ser una bueno comparativa vamos a ir al glaciar y vamos a ver cuál es mejor broly de dragon ball z o broly de dragon ball sopa así que bueno vamos a empezar por el combo de puro triángulo vamos a ver este fue el combo de puro triángulo vamos ahora a hacer el de nuestro compañero el daño la verdad que los dos tienen mucha vida de hecho el broly de dragon ball z tiene un poquito más pero bueno tiene sentido este sería el combo de cuadrado bestial el combo la verdad por parte del broly de dragon ball z ahora vamos uff son muy pesados los golpes del del otro del broly de dragon ball super la verdad que esto va a estar complicado no va a ver cuál es mejor la verdad no sé cómo cómo va a ser esta es una combinación de una de las varias combinaciones de los dos combos la verdad que como la verdad ninguno deja atrás rafa aquí estás con verdes y si mantenés son normales pero verdes en cambio a la este también ok a ojo mantengo y si toco de vuelta la explotó antes y acá lo mismo lo mismo bueno ahí en ese caso está muy igual tenemos carga al máximo y en este caso tenemos carga máxima ya tenemos una ventaja de un broly al otro no ya vemos la ventaja de un broly al otro este carga más rápido aquí pero bueno vamos a ir con esta habilidad de carga gigante la puedo cargar y si la cargó al tope rompo resistencia y voy más lejos o no creo que la distancia siempre la misma si no lo cargo hago simplemente ese daño y lo caro un poquito prácticamente estamos la misma vamos a ir con la primera habilidad de este broly que sería como qué le dan medio un manotazo y le tiran esta bomba esta ráfaga de aquí que saca mucho daño la verdad que gasto en el rafael y que es rápida es muy interesante y le puedes dar un manotazo o descombiar piola o descombiar piola vamos con la segunda obus tocas una vez y te hace toda esta ráfaga y después puedes tocar otra vez e ir espameando uno de aquí me parece muy buena parece muy buena obus potenciado es como si fuese el anterior pero mira va con curvatura va con curvatura va con curvatura la verdad tiene mucha distancia a diferencia que el obus gigante que va recto y no no llega tan lejos ahí tenemos una ventaja del broly de dragon ball super o sea que bueno ya acá le tenemos un de hecho dos a uno ponele eh después tenemos golpe gigante lo agarro de la cabeza y lo tiro para abajo lindo alcance lindo alcance en cambio acá tenemos furia gigante que lo agarramos pero lo aplastamos y si lo agarramos cerca del piso como que bueno lo hacemos bastante bostam después a ver esas habilidades quedan ahí rafa meteórica los dos tienen lo que vendría a ser la misma o sea que ah no tiene levantamiento instantáneo ojo no me disgusta que sean distintos igual son muy distintos en todo sentido literal uno de dragon ball 7 y otro de dragon ball super son distintos en todo sentido ya los veis ya son distintos eh la verdad que me gustan me gusta tener bueno rafa meteórica lo que mostré eh la verdad que es que no puedo decirte que uff no te puedo decir que van dos uno porque realmente los dos están realmente empatados ¿no? los dos están realmente empatados no se puede saber cuál es mejor que el otro y encima el otro creo es que igual también este tiene más vida pero bueno la verdad que están empatados no se puede saber cuál es mejor que el otro la verdad los dos una completa pasada una locura en serio y bueno esta es la completación vamos a ver vamos a fijarnos el agarre agarre lindo cabezazo te saca volando y a ver este broly ok más normal me parece una locura los dos tipos de agarre la verdad que bueno vamos a hacer un corte y vamos a hacer una lucha a ver qué onda o la dejamos para el próximo video ¿no? o en el mismo vamos a ver me voy a poner a pensar y me fijo volví con una toma cinematográfica de lo que está haciendo este a esta comparación tan épica tan épica que la verdad una confrontación muy esperada ¿no? la verdad que es una locura la verdad me está me está pareciendo tremenda toma ¿no? tremenda toma de hecho voy a sacar la captura pero bueno ahora voy a hacer otro corte y vamos a ver si hacemos el versus ahora o en otro video me parece que lo voy a dejar en otro video porque esto comparación y otro versus así que bueno gente despido el video y nos vemos despido con esto épico déjenme en los comentarios cuál les parece mejor en mi opinión no pude elegir los dos son una completa locura son 17.000 de 10 así que bueno gente nos vemos y hasta el próximo video